¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Juanca 2001 y tal como se lo mencioné por ahí pues vamos a empezar a hacer videos aunque sea desde casa y en esta oportunidad pues lo único que podemos hacer desde casa es hacer un poquito de ejercicio ya que estamos encerrados desde hace mucho tiempo lo único que nos queda pues es mantenernos en forma de una u otra forma hemos estado comiendo mucho durante todo este tiempo y en esta oportunidad pues queremos bajarle un poquito a los kilos bueno la pregunta es ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr? bueno en primer lugar pues vamos a hacer un compromiso ahí con todos ustedes vamos a hacer el peso respectivo y también pues vamos a hacer una rutina de ejercicios ahí para que podamos hacerlo desde casa también vamos a equipar bien y vamos a empezar con todo esta cuarentena haciendo ejercicio desde la casa vamos ya Juanca ya director ya páguenla ¡Gracias! 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 Vaya, ya nos pesamos por ahí, ¿verdad? ¿Cuánto pesaste? 140 ¿Cuánto? 140 140 libras y yo pesé un poquito arribita de los 200, 202 por ahí Y de acuerdo a la estatura que hicimos ahí un cálculo Que de acuerdo a la estatura está el peso ideal Entonces el peso de Yolanda está como el peso máximo 154 libras Entonces prácticamente no tienes que subir ni bajar Tienes un peso ideal según el cálculo que hicimos ahí de acuerdo a la estatura Y el peso mío sí es el problema Estoy con sobrepeso Porque el peso ideal según mi estatura es de 180 libras para abajo Tengo que estar pesando para tener un peso más o menos ahí ideal Y si peso 202 libras quiere decir que tengo que rebajar 20 libras Entonces está bien difícil porque aparte del ejercicio Y aparte de no salir al campo ni a la cancha a jugar Nos va a tocar hacer ejercicio desde la casa y comer menos Porque lo que más se hace en cuarentena es comer mucho Pero vamos a tratar de evitar eso y hacer más ejercicio Así que vamos al ejercicio ¿Qué vamos a hacer? Media hora Media hora de ejercicio Vamos a ver si lo logramos aguantar Vamos Vamos a ver si loOM ¡ процopod! ¡Gracias! bueno hemos terminado lo que es el ejercicio una rutina muy cortita y de unos 20 minutos ustedes vieron ahí en el vídeo que vamos que pusimos haciendo el ejercicio en realidad es de 20 segundos ahí del videito haciéndolo rápido pero el vídeo en sí era de 20 minutos de puro ejercicio ahí miren pues ya hemos sudado lo suficiente por lo menos para el día de hoy y si seguimos así pues todos los días yo creo que le voy a bajar esas 20 libras que tengo que bajar pero tengo que quitar de mi dieta el pan dulce margarita el pan de torta que más pesadillas lo todo lo que a mí me gusta ya tenemos que cortarlo así que vamos a ver si más adelante público ahí cómo va nuestro avance llorando no tiene que rebajar yo sí así que ahí está el reto y compromiso para todos esperando porque también ustedes hayan su hogar en esta cuarentena aprovechen el tiempo y el espacio que tienen ahí en la casa para poder hacer un poquito de ejercicio que no cae nada mal para la salud vemos